En estas fechas navideñas son muchísimas las personas que juegan a la lotería de navidad. De todas esas, tan solo una pequeñita parte van a ser las premiadas con el premio gordo de la lotería. Para esas personas van estos cinco consejos desde la psicología, si te toca la lotería. El primero de ellos es mantén la calma, no te dejes llevar por la euforia desmedida del momento. Piensa y analiza un poco antes si quieres salir a la calle y celebrarlo junto a tu administración de lotería, con los vecinos, en un ambiente más familiar o si incluso prefieres llevarlo desde un punto de vista más íntimo y reservado o no compartirlo con nadie. Hagas lo que hagas que no responda a un acto impulsivo sino más bien reflexivo para garantizar que luego no te arrepientes de lo que has hecho. El segundo de los consejos es consulta con un asesor financiero. Muy poquita gente ha recibido formación financiera durante su vida académica y eso es lo que hace que cuando nos llega una suma importante de dinero tendamos a gastarlo rápido en pasivos, es decir, en elementos que gastamos el dinero y luego el dinero no retorna, no vuelve. Mientras que un asesor financiero nos podrá explicar los mejores productos que haga que nuestro dinero trabaje para nosotros y nos vaya generando de manera progresiva y recurrente réditos o ingresos quizás para toda la vida. Haz por lo tanto que tu dinero trabaje para ti. El tercero de los consejos es no hagas grandes cambios de manera súbita y repentina en tu tipo o estilo de vida. Es decir, no empieces por ejemplo a comprarte ropa muy cara de manera continuada o ir a restaurantes muy caros de manera continuada porque tu cerebro no está acostumbrado a ese tipo de vida y lo que vas a hacer es que según ha entrado el dinero va a desaparecer. Por lo tanto, mantén durante un tiempo tu estilo de vida y vete acomodándote a ese nuevo nivel de estabilidad económica de manera progresiva. El cuarto de los consejos es mantén tu seguridad y tu privacidad porque cuando entra una gran cantidad de dinero eso suele venir asociado con personas que quieren llevarse una pequeña parte. Ya sea de manera ilegal, ya me entiendes, o ya sea quizás de manera legal pidiéndote que inviertas en sus proyectos o en sus negocios y esto puede tener un cierto riesgo. Entonces tendrás que reforzar tu seguridad. Y el quinto de los consejos es que no rompas con un flujo de ingresos que te genere estabilidad. ¿Eso quiere decir que no tienes que dejar el trabajo? Bueno, eso va a depender de si tu trabajo es un sitio en donde aprendes, te desarrollas, disfrutas o si tienes el trabajo únicamente como un intercambio de tu tiempo por dinero y estás deseando dejarlo, estás deseando que te llegue otra cosa. Si estás en esta segunda condición, si te toca la lotería es un buen momento para buscar una nueva alternativa, pero que esa nueva alternativa te genere algún tipo de ingreso recurrente. Y si sí que te gusta, si te apasiona, disfrutas con tu trabajo, te aporta y te desarrolla. Aunque te toque la lotería, continúa trabajando porque eso va a favorecer tu estabilidad y tu salud psicológica. Y estos son mis cinco consejos desde la psicología si te toca la lotería.